los temerarios la colección disponible ya a la venta así es sus más grandes producciones ahora en una edición limitada en versión vinilo seis de sus más grandes producciones como te quiero tu última canción mi vida eres tú como te recuerdo 27 y sinfónico de los temerarios ahora en una edición limitada en versión vinilo está disponible ya a la venta en todos los conciertos de los temerarios y próximamente lo será disponible también en todas las tiendas digitales son seis bellísimos discos de vinilo que han marcado la carrera musical del grupo de los temerarios y que están disponibles ya a la venta la noticia los temerarios la hicieron oficial a través de sus redes sociales cabe mencionar que son muy pocas unidades las que saldrán a la venta ya que esta producción de seis discos de vinilo serán una edición limitada esta producción viene bajo el sello de virtus el sello discográfico de los temerarios estaremos pendientes de qué tienda digital tendrá a la venta esta producción nueva de los temerarios edición limitada y qué precio tendrá en moneda mexicana como les mencionaba en un principio esta producción de los temerarios edición limitada ya está disponible en todas las tiendas donde van a estar presentándose los temerarios vendiendo sus propios artículos oficiales de los temerarios disfruten de esta joya fans de los temerarios y 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 Gracias por ver el video.